En vivo desde Ciudad de México En vivo desde Ciudad de México En vivo desde Ciudad de México Hemos llegado en la noche anterior y el Señor nos ha dispuesto este primer día Este viernes 19, viernes penitencial como todos los viernes del año Para darle honra, gloria, honor a Él en su presencia real Su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad Desde este hermosísimo país México que nos recibe y nos ha recibido en los brazos de la Santísima Virgen María Nuestra Señora de Guadalupe y también en el amoroso corazón de la Beata Conchita Porque Dios es providente y porque los caminos de Dios son así En la mañana de hoy hemos estado conociendo la vida de esta hermosa madre, esposa, mística, teóloga Mujer fundadora de comunidades Y hoy precisamente estamos transmitiendo hasta ahora a las 3 de la tarde la Divina Coronilla La Coronilla de la Misericordia Desde la capilla donde están sus restos, sus despojos mortales La Beata Conchita ha sido beatificada por el Papa Francisco en el año 2019 Y hoy el Señor nos ha traído a San José del Altillo También es muy especial Encima de nosotros, ustedes lo verán en las transmisiones Está una también muy hermosa capilla ya más grande Hoy es 19, día de San José Y todos nosotros en el canal somos pues muy amigos de San José Hemos acompañado a San José todos los miércoles El Padre Rigoberto esta mañana también en la Eucaristía de las 7 de la mañana Hizo mención al Patriarca de la Iglesia Católica Al terror de los demonios Nuestro Patriarca San José Con todos esos motivos Con toda esa, digamos, introducción Estamos muy felices de poder rezar la Santa Coronilla hoy Yo acá estaba viendo estas rosas y estos lirios Que están presentados en honor a Jesús Y así nos queremos presentar las personas que estamos acá Blancos e inmaculados Como hostias, dice el apóstol San Pablo Nos queremos presentar lo mejor de nuestras vidas Nuestro mejor aroma Nuestra mejor presencia es para ti, Jesús Estamos, Señor, muy unidos cuando rezamos la Coronilla La espiritualidad de la Beata Concha Conchita Espiritualidad que tiene que ver mucho con la cruz Con la reparación Con el sagrado corazón de Jesús Con los dolores Unidos a los sufrimientos tuyos, Jesús Hoy nos presentamos acá como almas reparadoras Por los dolores de la humanidad Por las injusticias de la humanidad A través de la palabra el apóstol San Pablo dice Que el mundo gime con dolores de parto Aquí venimos, Señor, a acompañarte Aquí venimos, Señor, a ofrecernos a ti Venimos con una dicha, con un gozo Que no existen palabras, Señor Para que nosotros estemos acá Hoy en esta capilla Para que estemos nosotros hoy en México En Ciudad de México Es porque tú lo has permitido A todos los televidentes les cuento Que se ha cumplido lo de la Sagrada Escritura Que Dios siempre manda ángeles Para que vayan delante de nuestros caminos Ha habido un grupo de personas Desde ayer que llegamos al aeropuerto Benito Juárez Ha habido personas que se han encargado De nosotros Con una delicadeza Con un cuidado Con un amor Con unos detalles Que solamente tú, Jesús Puedes recompensar Y seguramente tú les vas a bendecir Y les vas a multiplicar Creo que Rey de Reyes Señor de Señores Aquí presente en la Eucaristía Ya estamos muy dispuestos Para comenzar el rezo De nuestra coronilla De la Divina Misericordia Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Espiraste Jesús Pero la fuente de vida Brotó para las almas Y el mar de misericordia Se abrió para el mundo entero O fuente de vida Y sondable misericordia divina Abarca al mundo entero Y derrámate sobre nosotros O sangre y agua Que brotaste del corazón De Jesús Como una fuente De misericordia Para nosotros En ti confío Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo De usted salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padezó bajo el poder De Ponzo Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resultó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Tenir misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Tenir misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Tenir misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Ten misericordia en nosotros y del mundo entero dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, estar contigo es de las mejores cosas que nos ha podido pasar en la vida. Haber sido elegidos, llamados, escogidos, consagrados para participar de la santidad de tus misterios, especialmente del misterio de la salvación que es el que celebramos a las tres de la tarde. Recibir todos los méritos que brotan de tu costado abierto, recibir y ser acogidos en tu corazón, sanados y transformados. Señor Jesús, sabemos de las gracias que se desprenden de la coronilla, que llegan a cada uno de los televidentes, a las personas que están acá en esta pequeña capilla. En verdad, Señor, eres bueno. Quisiéramos amarte cada día más y amarte mejor. Señor, nuestro amor, siempre te lo decimos, es muy pequeño para lo que tú te mereces, pero es lo que tenemos y te lo damos. Son nuestros panes y nuestros peces. Eso que tenemos en nuestro corazón lo ponemos a los pies de tu custodia, a los pies de tu presencia real. Nos vas a bendecir, Jesús, esta bendición que vamos a recibir. La vamos a recibir no solamente para nosotros, sino también para tu iglesia, para el Papa, los obispos, los ministros, sacerdotes, para los niños y niñas, las familias, los hogares, los matrimonios. Te presentamos también nuestra sociedad, nuestros gobernantes, la situación de democracia que viven los países de América Latina. Te presentamos la situación del aborto, que tanto te hiere, de la eutanasia, de las leyes inmorales, de la injusticia, del hambre, de la pobreza. De tantos rostros tuyos en el mundo que necesitan de nuestro amor. Señor, sabemos que al recibir, Señor, la bendición con tu presencia real, hay un compromiso de llevar esa bendición a través de nuestra mirada, a través de nuestra sonrisa, a través de nuestras vidas. Regálanos, Señor, un corazón que busque la santidad. Ayúdanos a comprender qué es lo que quieres para cada uno de nosotros en este presente de nuestras vidas. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, nos diste, Señor, el pan del cielo, que el mundo tiene en ti y yo de entre. Oremos. Permanezcan de rodillas. Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo Consolador bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita sea en su santa e inmaculada concepción bendita sea en su gloriosa asunción bendita sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José su casticismo esposo bendito sea Dios entre sus ángeles y santos bendita sea Dios entre sus ángeles y santos mi amado Jesús antes de guardarte en el sagrario donde estás prisionero de amor por nosotros donde te has quedado esperándonos siempre te doy infinitas gracias en nombre de todos los que hemos venido y hemos comenzado no es un paseo es una peregrinación quiero presentarte cada lugar donde vamos a estar las personas con las que nos vamos a encontrar dirige, guía, acompaña nuestros pasos sabemos que estamos en tus manos que estamos en las manos de tu mamá llévanos, cuídanos, protégenos bendice muy especialmente a las personas que son de acá de México que con tanto amor y que con tanta generosidad nos acogen bendito sea Dios 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video